Y hay un punto donde tú y yo no nos hemos encontrado Con el grupo Y si tal vez le dijera que estaba en un día Asumiendo que la culpa es mía, perdido solo frente a vos Y si tal vez entendieras como es todo esto Asumiendo como es el riesgo, entregada frente al amor Hoy te soy nada en tus recuerdos Y sigo esperando por ti, eres un punto a lo lejos Quiero volver junto a ti, a ti Claro que no es fácil ver como te alejas Y es rango de pena y de ilusión Deseo que vuelvan los tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo me voy yo Claro que no es fácil ver como te alejas Y es rango de pena y de ilusión Deseo que vuelvan los tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo me voy yo Rico Méndez Alex Reyes Y si tal vez le dijera que estaba en un día Asumiendo que la culpa es mía, perdido solo frente a vos Y si tal vez entendieras como es todo esto Asumiendo como es el riesgo, entregada frente al amor Hoy te soy nada en tus recuerdos Y sigo esperando por ti, eres un punto a lo lejos Y quiero volver junto a ti, a ti Claro que no es fácil ver como te alejas Y es rango de pena y de ilusión Deseo que vuelvan los tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo me voy yo Claro que no es fácil ver como te alejas Y es rango de pena y de ilusión Deseo que vuelvan los tiempos que se fueron Porque hoy estoy solo, solo me voy yo Producción Sperry Estrella de la Cumbia